de la noticia ciudadana. De igual manera, un saludo y un abrazo fraterno a nuestros migrantes que nos miran a través de la señal de www.elciudadano.gov.es y en nuestras diferentes redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. La proforma del presupuesto general del Estado tiene como prioridad la inversión social. Presidente de la República mantuvo reunión con el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador. Puerto de Manta contará con una nueva terminal de cruceros. Y en lo internacional, franceses cuestionan estatuto de la primera dama de la nación. Iniciamos contándoles que el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador mantuvo una reunión con el primer mandatario en el Palacio de Caronderet. Bolívar Armijos, presidente de dicho organismo, agradeció la invitación realizada por el Jefe de Estado, pues dijo esto será el espacio propicio para dar a conocer las necesidades urgentes del sector. Que en los próximos días los miembros de las 822 Juntas Parroquiales del país se movilizarán a escala nacional como una muestra de respaldo a la gestión del Presidente de la República, Lenín Moreno. Por su parte, el Jefe de Estado en su intervención destacó la importancia de las Juntas Parroquiales debido al contacto cercano que poseen con la ciudadanía, por lo que consideró que los acuerdos que se alcancen serán de beneficio mutuo. El gobernante informó que se está trabajando para que el sector rural goce de altos estándares, sobre todo en servicios de salud y educación. Ustedes van a colaborar a partir del 19 de este mes en la Gran Minga Agropecuaria. Nosotros firmamos con ustedes un compromiso, Bolívar Recordarás, en los ríos, de dar un impulso especial a la productividad en el campo. No existe otra forma de salir de la pobreza que la productividad. Nos concentramos en una reunión extraordinaria con todos nuestros compañeros y hemos resuelto de manera unánime convocarnos a una gran movilización nacional en los próximos 15 días de respaldo a su gobierno, compañero Lenín Moreno. Los 822 jóvenes parroquiales estaremos aquí en la capital reafirmando una vez más nuestro compromiso, nuestra lealtad para que su gobierno le vaya bien. Asimismo, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió en el Palacio de Carondelet con Claudio Chaqués, presidente de la empresa Dush Spanish, compañía alemana especializada en intermediación empresarial de servicios de compra, venta y contratación de valores mobiliarios con sede en Madrid. Chaqués informó que su compañía está muy interesada de trabajar en el país y por ello llegaron con un presupuesto aprobado de 500 millones de dólares para ser invertidos en distintos proyectos turísticos. Acotó que el interés de la empresa no solo se concentrará en el área del turismo, sino que están abiertos a otros proyectos con un fondo de hasta 20 mil millones de dólares. Y se activa la campaña Ecuador Destino Seguro para este feriado, la que incluye capacitación a los conductores profesionales, educación vial, socialización de la ley de tránsito y nuevos controles en las terminales terrestres para garantizar la seguridad en este feriado del 10 de agosto. Tiene como objetivo reducir el índice de accidentes en las carreteras del país. El consejero de gobierno Ricardo Patiño afirmó que la salida del gerente de la Corporación Nacional de Electricidad y la aclaración de que Gustavo Larrea no integra el gobierno devolverán la tranquilidad al movimiento Alianza País. Respecto al tema de la salida del gerente de Senel, eso también había generado una situación muy complicada porque daba la impresión de que existía un acuerdo con las personas vinculadas al partido del PRE o del FE y con su salida queda claro que eso no existe. Es bueno también. Y el hecho de que se haya aclarado el tema de Gustavo Larrea es también muy importante porque algunas gestiones que él estaba haciendo en organismos del Estado, en personas, en asambleístas, estaban generando una confusión porque estaba haciéndolo en nombre del presidente de la República y realmente no debía tomarse el nombre del presidente de la República. Al hacérselo oficialmente queda perfectamente claro y eso es muy importante también para restablecer un nivel de comunicación más fluido y de mayor confianza en el interior de nuestro movimiento y en el interior de nuestro gobierno. Insisto, confío en que será posible generar otra vez un acercamiento entre el presidente y vicepresidente y eso será muy positivo para el país desde todo punto de vista. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció este lunes cuatro medidas económicas de austeridad, entre ellas la venta de uno de los aviones presidenciales con el propósito de hacer frente a la situación económica del país. Además, el jefe de Estado ordenó la reducción del 10% en el sueldo de todos los servidores públicos de nivel jerárquico superior, es decir, los que más remuneración reciben. El presidente de la República, Lenín Moreno, la noche de este lunes anunció la implementación de cuatro medidas como parte de un plan de austeridad. Las dos primeras tienen que ver con los aviones y los autos de lujo de uso del gobierno. He dispuesto a poner a la venta uno de los dos aviones que usa la presidencia al desplazamiento de las máximas autoridades y de altos funcionarios. Lo mismo respecto a los automóviles de lujo del gobierno, que serán vendidos de inmediato. El Estado posee dos aeronaves que fueron adquiridas en la administración anterior. El primero se trata de un jet brasileño Legacy 600 de la empresa Embraer, adquirido en el año 2008 a un costo de 30 millones de dólares. Es utilizado para vuelos nacionales y al extranjero. La segunda aeronave es un jet de fabricación francesa, modelo Falcon 7X, cuyo costo en el mercado en el año 2013 era de 50 millones de dólares. La recuperación de la economía es aún leve y para lograr que sea permanente, sostenida, requerimos del esfuerzo de todos, con acciones económicas creativas y, repito, siempre pensando en los más pobres, saldremos adelante. En cadena nacional, el jefe de Estado además indicó que ordenó la reducción en un 10% del sueldo de los funcionarios públicos de nivel jerárquico superior. Agradezco de antemano la comprensión de los servidores públicos de nivel jerárquico superior. Ustedes son los primeros en saber que su aporte para sortear la crisis es un gesto patriótico y solidario. Dispuso además la venta de los bienes inmuebles de propiedad de la empresa pública inmobiliar. Y ese dinero será invertido en el proyecto Casa para Todos, para la generación de empleo y el acceso a vivienda de las familias más pobres del país. En su informe, el presidente Moreno ratificó que cumplirá con todas sus propuestas y obligaciones tanto internas como externas. He instruido al ministro de Economía y Finanzas que transmita con absoluta claridad a todos quienes han invertido en Ecuador, a todos los que han confiado en nuestro país, que sus derechos siempre serán respetados y que nuestra palabra siempre será honrada. El cumplimiento de nuestros compromisos financieros está garantizado. Entre otros temas, el jefe de Estado recordó que hasta el momento los ofrecimientos de campaña se han venido cumpliendo, como el inicio de la construcción de viviendas que es parte de la misión Casa para Todos que comenzó este mes. Además, la entrega de los primeros créditos para personas de escasos recursos. Y la firma del decreto para que se inicie la entrega de las pensiones destinadas a los adultos mayores que forman parte del programa Mis Mejores Años. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La proforma del Presupuesto General del Estado para lo que resta del año tiene como prioridad la inversión social. La recaudación de impuestos sigue siendo la principal fuente de recursos. Por esta vía, el gobierno prevé obtener 14.760 millones de dólares. El monto de la proforma presupuestaria para lo que resta del año asciende a los 38.818 millones de dólares y mantiene como prioridad la inversión social. Para el sector de la educación se destinarán 5.199 millones de dólares, a salud 2.779 millones, a vivienda 1.156 millones y para bienestar social 1.048 millones de dólares. El precio del petróleo que está proyectado por el documento es de 41.69 dólares por barril y se estima un crecimiento del PIB del 0.7%. Los principales ingresos para el Estado provendrán en su mayor parte por concepto de impuestos. Por esta vía, el gobierno prevé obtener 14.760 millones de dólares. En el documento que fue enviado a la Asamblea Nacional, se señala que a partir del año 2018, se esperaría que el crecimiento sostenido de las exportaciones no petroleras genere condiciones de dinamismo en la economía. La programación cuatrianual para el periodo 2017-2020 estima que Ecuador registrará un crecimiento económico cercano al 2%. Sin embargo, a mediano plazo, se estima menores niveles de crecimiento económico, debido a la disminución de los precios de petróleo y a la reducción de exportaciones no petroleras. Amigos, amigas televidentes, finalizamos este primer bloque de noticias. Hacemos una pequeña pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con noticias nacionales para contarles que el puerto de Manta contará con una nueva terminal de cruceros. Ya volvemos. Inicio de espacio promocional. Descubre Ecuador. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza. La llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Fin de espacio promocional. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que el Consejo de la Judicatura abrió dos investigaciones disciplinarias contra el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Maldonado. Una de estas se refiere al caso Odebrecht, ya que el nombre de Maldonado apareció durante la causa que investiga la Fiscalía General del Estado contra el excontralor Carlos Pollitt. He dispuesto el día de hoy a la dirección jurídica del Consejo de la Judicatura, órgano competente que abra la investigación y el expediente disciplinario pertinente para determinar la veracidad y los hechos objetivos que puedan determinar si existe responsabilidad a nivel del funcionario judicial y determinar si existió o no dicha injerencia y tomar las medidas disciplinarias pertinentes. Nuestra vida ha estado comprometida con la independencia judicial toda la vida. Siempre hemos estado comprometidos con la independencia judicial. Y en el ámbito de nuestra competencia tomaremos todas las medidas para garantizar que siempre se decida en derecho motivadamente sin injerencias de órganos no jurisdiccionales no pertinentes a la función judicial y que cada juez decida en méritos del proceso. Cambiamos de tema. La Secretaría Técnica de Cualificaciones entregó un reconocimiento como organismo evaluador de la conformidad a la Asociación de Servicios de Mantenimiento, permitiendo que los técnicos de telefonía celular puedan certificarse como mano de obra calificada. La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, CETEC, entregó el reconocimiento como organismo evaluador de la conformidad a la Asociación de Servicios de Mantenimiento, CRETEM, para certificar personas por competencias laborales. Nosotros durante mucho tiempo hemos sufrido, si se quiere, las estafas o el abuso de muchas supuestas instituciones de capacitación, las cuales de alguna manera lo que hacen es aparentemente dar una capacitación, pero no tenemos ningún aval del Estado, no tenemos el aval de ninguna institución. Ahora es muy importante porque hemos recibido las puertas abiertas de las instituciones del Estado para ir solventando los problemas que desde nuestro gremio se ha venido dando. En el evento realizado en el Auditorio del Consejo Provincial de Pichincha, en la ciudad de Quito, se entregó además 25 certificaciones por competencias laborales, a quienes cumplieron con la evaluación teórica y práctica. La entrega de este reconocimiento muestra a la ciudadanía que el servicio de telefonía celular del país ahora cuenta con mano de obra calificada en los perfiles ocupacionales de reparación y mantenimiento de hardware y software de telefonía móvil. En su intervención, la secretaria técnica, Anita Ruiz, enfatizó la importancia de contar con un sistema consolidado que permite reconocer las competencias laborales y a la vez contribuir con el desarrollo productivo, económico y social del país. Y además responde a una razón de justicia social y laboral, reconociendo formalmente que una persona ha alcanzado el desempeño esperado y ha demostrado contar con los conocimientos, habilidades y destrezas para realizar una actividad, para realizar una labor. Hasta el momento, la CETEC cuenta con el Catálogo Nacional de Cualificaciones con 665 perfiles ocupacionales. La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales brinda asesoría técnica gratuita a todos los interesados en cumplir con los procesos de registro de operadores de capacitación y reconocimiento como organismos evaluadores de la conformidad o certificadores. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y con una inversión de 1.8 millones de dólares, el puerto de Manta contará con una nueva terminal de cruceros. Con esta obra, la capital Manavita busca que el puerto se convierta en el destino predilecto para los cruceros internacionales. Arrancó la construcción de una nueva terminal de cruceros en el puerto de Manta. Se levantará junto al malecón escénico y contará con áreas para recoger y dejar pasajeros, salas de reuniones y parqueaderos. Además, tendrá servicios de alquiler de vehículos y agencias de turismo, todo dispuesto en un área de construcción de 1.000 metros cuadrados. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas resalta que con la inversión en la terminal de pasajeros, Manta busca que el puerto se convierta en el destino predilecto para los cruceros internacionales. Se tiene previsto que la obra concluya en los primeros meses del 2018. La inversión para esta obra llega a 1.8 millones de dólares. Durante la temporada 2016-2017, el puerto de Manta recibió 18 cruceros y para la temporada 2017-2018 se espera recibir a 23 barcos. Además, se prevé acoger a 30.000 pasajeros por año. El Ministerio de Cultura y Patrimonio fortalece la gestión cultural a través de la iniciativa de fondos concursables. Un ejemplo es el joven artesano Vinicio Ayuy, quien emprendió su proyecto de vidrio fusión, confeccionando artesanías de vidrio con características de la cultura típica shuar. En Sevilla, Don Bosco, parroquia ubicada al sureste de Macas, la capital de Morona, Santiago, se encuentra Tuntiac, arcoiris en shuar. Es el taller de Vinicio Ayuy, en donde plasma sus ideas a través del vidrio, como material principal y decorado con elementos típicos de la cultura shuar. Los diseños en vidrio llaman la atención por la complejidad de transformar el cristal en figuras esbeltas, medianas, manejables y atractivas. Ayuy entendió que este arte era su oportunidad de transmitir sin palabras lo que en su sangre grita sin voz, su cultura shuar. En la ciudad de Quito, cuando tenía 17 años me aventuré por esa ciudad y es donde conocí esta técnica. Aprendí con una jefa mía que iba a hacer. Entré a un curso también de lo que es vidrio fusión, entonces es donde perfeccioné esa técnica. Yo me emocioné, o sea, a mí me gusta esto, lo que es el juego, la técnica. Es lo que a usted le atrae, le llega, más que todo le llega. Entonces, cuando yo me planteé en el 2002, ¿por qué esto no mejorar con todas las cosas existentes allá en mi tierra? O sea, creo que es de aquí en la provincia de Mono Santiago. Kayayuy es el nombre que le dio a su sueño y emprendió con su habilidad para plasmar historias de aves, culebras, plantas y animales tradicionales en cada creación, usando adicionalmente productos de la zona, como el poro, semillas y otras. Ya sea el pilche, pininga, ya sea el guadugual, ya sea el tronco, el tallo, las hojas, yo qué sé, las semillas mismo. Entonces, vine trabajando esta idea, pero siempre venía trabajando la idea, continuamente perfeccionando lo que es la técnica de vidrio fusión. Este es el apoyo que busca fomentar este conocimiento, aprendizaje a su gente, a las personas que desean, que les interese aprender. Entonces, simplemente ahí va, a ese punto quisiéramos llegar y descubrir, y tal vez a futuro ser un microempresario. ¿Por qué no? Porque ya el show debía despertarse, ya de ser un trabajador para alguien, a ser un microempresario. Ya depender de sí mismo y que la gente, la gente que está ayudado, que está a su mano derecha, izquierda, yo qué sé, también dependa ya de uno mismo. Y eso es decir, esto hacemos nosotros como cultura. Esto es cultura shuar. Esto descubrimos, porque el show ya no es de la lanza, yo cómo sé decir, de la lanza, de la cron, ya no es. Sino el show ya se valora en su conocimiento. Quienes conocieron se deslumbraron con esta manifestación artística. Gisela Vallejo, cantautora de la provincia, explicó cuánto aporta el emprendimiento de su colega para fomentar la cultura y ampliar las expectativas de la producción artística en la zona. Me llamó mucho la atención ver que era una idea innovadora. Él estaba muy orgulloso de su tradición, de su cultura shuar, pero quería llevarla más allá. Más allá de toda la artesanía, que es muy bonita, él quería hacer una fusión con lo que él había aprendido al salir de la ciudad, al trabajar en Quito. Había aprendido a trabajar con vidrio. Y él me explicaba que eso es todo un arte, que el vidrio se lo respeta, es lo que me decía. Entonces, él aprendió a trabajar con esto, más la artesanía shuar, dando como resultado unas obras hermosas que son trabajo de autor. Una no es igual a otra, y se las puede adquirir aquí en Morona, Santiago, en el emprendimiento que tiene él, Vinicio, en Sevilla, Don Bosco. Calla Yui nació como uno de los proyectos ganadores de los fondos concursables que impulsa el Ministerio de Cultura y Patrimonio. En el 2015, este proyecto conquistó a la provincia y hoy espera ampliar su mercado en las vitrinas nacionales e internacionales. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una segunda pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional Hola, niños. En las vacaciones, mis papis me llevaron a Limoncocha. Que queda en la Amazonía. Ahí vimos un montón de plantas. Y pájaros de todos los colores que cantaban muy lindos. También vimos muchos animales como este mono juguetón. Limoncocha significa laguna de limón. Y es tan grande que han de haber utilizado muchísimos limones para hacerla. Ahí nos paseamos en un bote. Y dicen que hasta que hay manes se ven ahí. Estuvo muy divertido. Para las próximas vacaciones quiero volver a Limoncocha. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por informarse con nosotros. Ahora los invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. Una petición contra un eventual estatuto de primera dama para Brigitte Macron reunía 270 mil firmas el martes en Francia. La voluntad de hacer oficial el papel de la esposa del presidente Emmanuel Macron irrita una parte de la opinión pública, cuando recientemente se prohibió contratar como colaboradores a familiares de ministros y parlamentarios. Según el gobierno francés, Brigitte desempeña un papel y tiene responsabilidades, por lo que buscan transparencia y delimitar los medios de los que dispone. Añadió que no recibirá una remuneración y no se prevé una modificación de la Constitución. En Francia no está definido el marco de acción de los cónyuges de los jefes de Estado ni los medios de los que disponen, pero desde hace tiempo cuentan con despacho, colaboradores y un servicio de protección dependientes del presupuesto del elíseo. Brigitte Macron ya ejerce funciones de representación hace tres meses, pero según el diario Le Figaro, desearía dedicarse en el futuro a cuestiones relacionadas con la discapacidad y las enfermedades. No es cualquier guardia de seguridad. Este es Steve, el nuevo empleado de este centro comercial de Washington. Está programado para determinar si hay una amenaza y alertar a la autoridad correspondiente. Para eso, está equipado con una cámara de 360 grados, reconocimiento de placas de automóviles, cámara infrarroja, micrófonos direccionales o sensores de proximidad. Puede servir en casos de vandalismo, en este tipo de incidentes que a veces ocurren de noche tarde, cuando no hay un oficial cerca o nadie fue testigo. El robot puede recolectar datos en torno a ese incidente que pueden ser usados para prevenirlos en el futuro. La compañía asegura que no buscan reemplazar a los humanos, sino ayudar a una seguridad más efectiva. Y aunque en su primer día de trabajo se cayó en una fuente, muchos creen que robots como Steve son la avanzada de una nueva era de máquinas inteligentes que harán cumplir la ley. El presidente de Sudáfrica, Jakob Zuma, supera otra moción de censura gracias a la mayoría parlamentaria de su partido. La confianza en el presidente es, de acuerdo, negativa. Los diputados del partido del gobierno cerraron filas ante una oposición que considera a Zuma un criminal por su supuesta implicación en múltiples casos de corrupción. Esta es la séptima moción de censura que supera Jakob Zuma, de 74 años. Celebró con sus partidarios la derrota de la moción. La corrupción se ha instalado en el sistema político surafricano hasta el punto de que el Consejo Nacional Africano ha reconocido que un empresario ha ofrecido puestos de ministro a cambio de dinero. El día arrancó con protestas en toda Sudáfrica. La presión de la oposición se mantiene constante con la vista puesta en una octava moción de censura. La tormenta tropical Franklin se desplaza el martes sobre la península mexicana de Yucatán tras haber tocado tierra la noche de lunes. El fenómeno dejó fuertes vientos y lluvias en la zona de Riviera Maya, uno de los principales puntos turísticos del país sin reportes de víctimas o accidentes. Las clases escolares permanecían suspendidas y unas 300 personas, en su mayoría pescadores, habían sido desalojadas de pequeñas comunidades costeras. El aeropuerto internacional de Chetumal reanudó operaciones tras haber permanecido cerrado por 14 horas. Protección Civil del Estado de Quintana Roo mantenía una alerta roja para los municipios del sur y centro de la entidad, pero la alerta bajó a amarilla para los que se ubican en la costa del estado. Franklin reportaba vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora mientras avanzaba al noreste a 22 kilómetros por hora según un reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El centro de la tormenta cruzará la península de Yucatán perdiendo fuerza durante el trayecto hasta desembocar de nuevo al mar por la bahía de Campeche en la tarde o la noche del martes cuando se pronostica un reforzamiento. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano. Me despido deseándoles que tengan un excelente día. Más información hoy a la una de la tarde. Hasta pronto. Más información hoy a la tarde. Más información hoy a la tarde. Más información hoy a la tarde.